Richard Carapaz es el mejor ciclista latinoamericano de la temporada 2024, así lo confirmó la última actualización del ranking de la Unión Ciclista Internacional. El ecuatoriano ocupa el puesto 20 del escarafón mundial, es el deportista más destacado de esta disciplina en la región. Carapaz subió al podio por ganar el premio de montaña en el Tour de Francia y fue cuarto en la general de la Vuelta a España. Gracias.